La HGC le coquetea al sapo. No, no. ¿Crees que el sapo también? Es que el sapo es pipianfi, ¿eh? No hay cartas indirectas, ¿eh? Aseguramente. Preguntarle. Oiga, oiga lo que dice el diablo. Confirme ahí, por favor, confirme. Le digo yo a la HGC le coquetea al sapo, ¿no? Entonces le digo, ¿y crees que el sapo también? Le digo yo. Y entonces el sapo pipian me dice, No capta indirecta. Y le digo yo. Y le digo yo. Y me da risa. ¿Pero qué tampoco le gustaba esto mucho? Ay, yo no me echaba a nadie. Y no es lo mismo, pues vos. Pero mire, mire. Si, capta, capta yo. Con una mirada. Digamos, ¿cómo empezó todo? ¿Una mirada o cómo? Una miradita así como... ¿Qué viejo haces? Mira. El lecho. O sea, el lomo, pues. ¡Cállate! No, nada, nada. Va, ahora le pregunto a la HGC. Y la HGC le coquetea. Pero vos no las captaste. Yo captando indirecta. Le digo yo, va. Le digo yo. La HGC coquetea con el sapo. Le coquetea con el sapo. Y usted quedó golpeándose. ¿Qué culpa si están allá y vos? Ay, sapito, mira cuando vamos a ir allá. ¿Segura? Preguntá a la Casey. Como que tiene un detector. Como que tiene un detector. Como que tiene un detector. Usted. Sí, 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 sí. Ya volteaba. Fíjate que estuve aquí esperando. Viste que tenía la cámara en la mano. Viste que tenía la cámara en la mano. Viste que ya iba a empezar a grabar. Y estaba esperando. Y dije yo a ver si viene la HGC. A ver si está en la cámara. Lo que estaba haciendo yo. Coqueteando con el sapo. No, pero sí. La pregunta que quería hacer la HGC. Acá te diré. ¿Por qué no? No, mire pues. Hey. Mire pues. Le voy a contar cómo salió el chisme. Estamos limpiando la silla. Y de repente está un rimero ahí enfrente. Y viene la HGC. Y se sienta así abierta. Y me dice. Si me gustan estas sillas, me dice. O sea que así te estaba coqueteando, ¿verdad? Mire pues. La película me la captó porque es realidad. O escucha, o escucha. Mire pues. Dale. Me gusta porque me sienta bien cómoda. Así, así, tranquilamente. Bien participativa. Bien participativa. La silla se puede utilizar. Me dice. Y se meñaba así. Y le digo yo. Está bueno. Y le quité la silla. Y la limpie. Está bien. Y en ese juego usted me estaba grabando ahí. Y como el sapo yo que estaba grabando. Entonces le dijo. Sí. Estas así ya se usan para limpiar. La verdad. La voy a limpiar. Le dijo. A vos. Por ti. Yo no captando en directo. Yo no captando en directo. No captando en directo. Haciéndome. Haciéndome. Imagínese. Estaba así. Con las patas abiertas. Pero que bonitas patas tenés. Dice. A la silla. A la silla. Ajá. Cuando se le desvía la mirada. Dice. Al sapo. Cuando. Cuando. Directamente. Así. Como usted va directamente para el chisme. Vaya. Este. El chismoso va. Sí. Un poquito. Pero cuando está ahí. Cuando está en video. Pero ahí. Para allá. No. El sapo. Dice. Que cabal se le desvía la mirada. No. 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 Directamente a la Michelle. Es cuando. Hablando. Ya. 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 Que salió. Por ejemplo. Pero digamos. Viene. Que. Dejala. 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 No. Dejala. Dejala. Es que. Primero. Te voy a hacer una pregunta yo. Vaya sapo. Ajá. Esta la Michelle va. Que te trae la Michelle a vos. Que es lo primero que le ves a ella. Es como. También le voy a preguntar al diablo. Y a Paterni. A todos. A todos hombre. Uno que es hombre. Así. Macho. No. Fíjese que es lo primero que es. Bueno. Depende también. Como la ves a ella. La ves atractiva. La es bonita. La ves. Como que no tiene. Algo que más me gusta a mi en las mujeres. Así a los machos. Es que. Uy. Que se vistan bien. Pues. Es que la ropa que se ponga. Que vaya con el cuerpo. Miren. Es que es la ropa que se ponga. Es la ropa que se ponga. Es la ropa que se ponga. Fíjese que. Algo que. Oye. Ejá. Mi jefe. Como no se va a despiar. Mi jefe. Ajá. Es que. Que le ves a la Mónica. No. La verdad yo. No. Como hombre. Normal. Ya sin morbo. Sin nada. Así ha. Como que es lo primero que te atrae de ella. así como no aparece me gusta como baila entonces a mí me gusta que no pero es que lo que te atrae de ella pues la cara el cuerpo exclusivamente y ahora una pregunta vaya lleva como cuatro días aquí cinco días una semana una semana porque apenas apenas el martes llegó y ahora y ahora es el sábado como cinco días martes miércoles jueves viernes 45 días le ha visto así como una mejoría con la primera vez que la vista la vista de la vista la primera vez que viene la vista así como la vez ahora o ya se mira como diferente no ya se ve diferente ya se ve que va a ganar la vista la onda y porque yo ya platico más bueno conmigo y platico la primera vez que vino bueno la segunda ya no vamos trabajando pero pero yo me refiero a atractivamente físicamente o sea cuando viniste pues dijiste no esta vista no tiene mucho un rato y ahora que a la vez vestidas y bañadita ya 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 como unos sandalias los celos a la celos mira como interrumpen mi plática a la celos, hombre pues si entonces ahora ya no habia buena estimada de que le falta despertar yo digo que yo digo que no es que se haga la tímida sino que le falta como la cat y sacar lo que lleva por dentro no 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 yo nunca le tengo pero eso confirma y después se hace como que dije pero solo una vez la dice que una vela dice mucho está soltando pero está bien está bien que se suelte julio es el que anda ahí queriendo, queriendo, queriendo tomarla es que a julio no le es el caso viejo es que mire, a julio no le es el caso mire no arregla, muy despidado ah si me dijo a pie porque me dijo que no se bañaba la cati te dijo? la michelle te dijo? la cati yo también a michelle, voy a decir michelle de hecho la ceja no te nota la cosa que ella ya con la ceja pintada ni nada es más es más ahora si no puedo levantar y cuando estaba el chupazo la chiquita que acababa de hacer yo me la, cuando venía pues la ya aprendiste bichada hasta ella dijo 2 de julio vio que no se baña vos como veas, vos como veas julio lo ves así como, como, como no, 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 no lo ves descuidado así, como se puede decir? salud personal digo, aseo personal lo ves como, muy descuidado el pelo como que te, tendría que haberse hecho algo más que hoy es una ocasión especial una y que era medio bañada todavía ah, entonces confirma lo que dices el bicho que no te va a bañar no solo lo quedamos así porque ya fueron a la casa y todo no el diablo así como venía en la mañana el diablo porque corto el pelo también porque ayer como andaba porque andaba gripe no porque no me dejó así el pelo así como ves a julio te fijarías en él la vez muy muy descuidado personalmente que se arregle más que se arregle más que se arregle más y a lipe, no lo andiste a lipe en la mañana como, que día no te acercaste a él ah, mira oí huele rico ahora si huele rico se echaba perfume y la Katy así lo anda abrazando la Katy tiene valor la Katy no tiene valor no, no puede ser porque soporta a Julio no es otro talipe ajá y juro a Choco quizás le gusta a Choco le gusta la Katy viejo a Choco le gusta Choco le gusta Julio bien chiquitado Julio Julio, mucho cuidado si, no se acuerdan de como era de guapo bien delgadito cuando era delgado a mi si me gustaba cuando iba a la escuela que paso? antes me gustaba Julio cuando lo veía ah, si, eso me decía mire eh, Julio si, me encanta me decía pero nomás llegó nomás llegó a 4K y en quienes viene a viajar no lo enamoraste y se enamoró del sapo perdidamente no ella me echó el ojo desde que la vi allá cuando me maté la huente ah es cierto cuando te fue a despedir de la huente no, si llegó al micro llegó al micro llegó es vos, mira a ver como tuviste plato de decirme que querías venir vos porque si es que no hablabas prácticamente llegó se recuerda que la mandaba una faldita como mechor ajá, que gordita ajá, que gordita eh, eh, eh no, ella llegó ella cree que si me lleva a la vuelta así para que la vea ajá, cree que me lleva a mi también si lleva a la vuelta y me lleva a mi ay pobrecita y le dije, mira no, le dijo usted no, le dijo es que